hola a todos amigos de todo estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre una curiosidad más que una curiosidad es un mito que hay en el fútbol que es más que todo cerca de los mundiales se habla sobre la hipotética maldición de los campeones del mundo hoy vamos a hablar sobre esa hipotética maldición y veremos desde cuándo acontece este renombrado suceso y a qué selecciones les ha acontecido últimamente en los últimos mundiales vamos a empezar con el vídeo como ustedes saben el primer equipo en el cual o selección como quieran decirle ustedes a la cual le pasó esto fue a francia en 1998 1998 sale campeón francia del mundo va a jugar la copa como campeona del mundo en 2002 y se va en fase de grupos se va en fase de grupo francia luego de ser la campeona del mundo una de las primeras veces que ocurría y bueno una pésima actuación tuvo en el mundial de corea japón 2002 en el cual brasil iba a terminar siendo campeón del mundo pero bueno francia la defensora de ese título en ese momento iba a irse en primera ronda en el segundo acontecimiento que vuelve a pasar es en 2006 en el suceso de que italia sale campeón del mundo en 2006 y logra llegar al mundial del 2010 obviamente como la campeona del mundo y la que todos esperábamos que diera un poco más tenía un grupo bastante fácil pero se quedó en fase de grupos y no logró avanzar nuevamente a octavo de final y bueno era otra selección que obviamente se quedaba fuera en fase de grupos siendo la campeona del mundo del mundial pasado obviamente no y bueno después también ocurre con españa en 2010 españa es campeona del mundo en 2014 españa se va en fase de grupos una penosa fase de grupos de terror fue la fase de grupo de españa como defensora de la copa y nos remontamos a 2014 de vuelta alemania campeona del mundo ganándole a argentina la final viene a 2018 como una de las mayores candidatas para alzarse nuevamente con la copa y se va en fase de grupo perdiendo contra méxico ganando en el último minuto suecia y perdiendo contra el corea del sur sí corea del sur la verdad penosa también la participación de alemania en este último mundial y veremos si se vuelve a lograr a concretar esta maldición en el 2022 con obviamente francia como defensora del mundial actual de la del mundial 2018 ganando su segunda copa del mundo francia veremos si se logra concretar esta maldición nuevamente ahora vamos ya repasamos los equipos que o las selecciones mejor dicho que lograron tener este esta maldición pero ahora veremos a ustedes no les suena raro todos estos equipos que nombre que fueran de algún continente en específico no se hagan hagan memoria de los que nombre francia italia españa y alemania los cuatro son de europa a ver o sea es como que hubo mundial de por medio no fueron las cinco veces consecutivas perdón las cuatro veces consecutivas españa italia perdón francia italia españa y alemania no fueron las cuatro veces consecutivas pero fueron tres veces consecutivas las últimas tres veces fueron campeones del mundo de los tres europeos ahora francia con la cuarta en 2018 pero en 2002 brasil fue campeón del mundo y en 2006 llegó a cuartos de final o sea no se fue en fase de grupos o sea no fue una maldición para los sudamericanos que normalmente cuando fueron campeones hicieron un buen mundial en el caso de los europeos todo lo contrario cuando fueron campeones se fueron eliminados en la primera o segunda ronda y así quedando esta maldición de los campeones más que todo para europa bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvidar la y comentarlo compartirlo y suscribirse y espero que se haya enterado esta curiosidad si no la sabían de esta maldición de los campeones del mundo que en realidad no es una maldición es un mito que solamente es coincidencia es pura coincidencia y muchas veces viene en base a recambios de los equipos que los equipos no están afianzados en ese mundial y bueno terminan básicamente perdiendo en fase de grupos que le puede pasar a cualquiera no es cierto así que nada nos vamos en un próximo vídeo chau y 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